Ok, el canal de YouTube llamado Chain Ba sacó unas cuantas predicciones para la Fórmula 1 2018 a la que quiero responder, pero primero las mencionaré. Chain Ba predijo que Kimi Raikkonen se retirará al final de la temporada. Va a haber cuatro diferentes equipos con carreras ganadas. Honda Toro Rosso terminará algunas carreras decentes y otras con fallas mecánicas bastante embarazosas. 15 carros que van a tener penalizaciones por motores. Pintura de McLaren va a ser un poquito fea. La de Red Bull va a ser única. Accidente que cause controversia con el halo. Indy Car va a adoptar el escudo, pero Fórmula 1 no. Liberty Media sobre reaccionan respecto de la controversia de las chicas del grid. Reglas del 2021 incluirán el MGUH. Bota saldrá cuarto peor en el campeonato, batido por Hamilton, Vettel y alguno de los chicos de Red Bull. Red Bull firmará con Fernando Alonso y Honda. Nuevas reglas aerodinámicas respecto al efecto suelo. Fernando Alonso gana las 24 horas de Le Mans. Liberty Media introduce algún show antes de la carrera. No más Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone después del 2019. Un nuevo piloto y solo uno tendrá alguna victoria. Ocon. Vettel anotará el doble de puntos de Kimi Raikkonen o más. Alguien tendrá una suspensión de una carrera. Red Bull, segundo lugar en Constructores y Constructores. Williams, séptimo en Constructores y alguna bandera roja por una pendejada. Ahora, voy a responder por hacer mis propias predicciones. Alguien va a salir del Closet. Pido a Sarayton Senna que sea alguien atractivo. Fernando Alonso hará alguna referencia a su foto de huevón de hace unos cuantos años. Fotos sin playera de Ocon, Gasly, Hamilton, Leclerc y Stroll. Sergei Zirotkin o alguien burlándose de él va a sacar alguna broma referente a Rusia. Vuelta 19 de México va a tener algún ritual de puño en el aire. Kimi Raikkonen va a estar enfadado en Team Radio en algún momento. Colisiones en Mónaco y Singapur. Al menos una carrera sin ningún DNF. Al menos un piloto será descalificado en algún momento. Hamilton se las va a ver negras por su tarugada del vestido de princesa. Algún piloto que no sea hablante nativo de español dará alguna entrevista en español. Al menos 10 carreras van a tener drama de primera vuelta. Al menos un piloto será mandado al trasero de la parrilla dos veces. Max Verstappen ganará piloto del día al menos una vez. Nadie será piloto del día más de un tercio de las carreras. Esteban Ocon, algún podio en algún momento. Daniel Riccardo se va a echar un pedo a la mitad de alguna entrevista. Trofeo de primer lugar de México lo dará Enrique Peña Nieto. No habrá ningún choque que cause heridas o muertes. Y el PG, Andrés Manuel López Obrador, va a perder las elecciones presidenciales de México por tercera vez al hilo. Esas son mis predicciones, ojalá y les hayan gustado y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.